Este es un pequeño parque, voy a mostrar, y es increíble la cantidad de basura que siempre que vengo saco en este parque. Mi queja o mi llamado a conciencia es que, por favor estas canecas son solo para poner la basura de los papelitos y las cosas que vienen la gente aquí al parque a traer, pero la gente saca todo, la basura domiciliaria, entonces pueden ver la cantidad y eso que no hay nada, a veces saco más de 30 bolsas, hoy no hay nada, pueden ver. Aquí pueden ver, como pueden ver, la cantidad de moscas, no sé si pueden ver el mosquero que se forma en este pedazo, pueden ver. Entonces un llamado a conciencia que por favor no robemos la basura de la casa en los parques.